Seguir toda la vida de Villa es un proceso interesante. Si fue bandido, es de la especie de esos bandidos generosos y bravos. Su crueldad en la revolución es la crueldad de todos los guerreros por cuyas pupilas fulminantes pasa el mismo relámpago de ira despiadada. Pero su sentimiento da la nota culminante de su carácter. Lo hace amigo o enemigo, rebelde o conservador y explica las manifestaciones de crueldad o ternura. Sobre Villa habría que decir algunas cuestiones. En primer lugar, aunque es muy secundario, pero es importante decirlo. Villa ya escribe. Hay un documento que yo conozco y se puede demostrar. En 1910, Villa sabía escribir ya. En el archivo de Parral se encontró un expediente en el cual se acusa a Villa de Avigiatto en la propiedad de una viuda de Rosario, muy cerca de la ciudad de Parral. Y en el expediente aparece un escrito de Francisco Villa con su firma que se ofrece como prueba de responsabilidad. Pero no es eso únicamente lo importante, sino que para ese año de 1910, mayo, precisamente, Villa realmente es acusado de Avigiatto y eso verifica algo que se ha dicho mucho de sus antecedentes. Y no solamente este documento lo establece, también hay testimonios de algunos revolucionarios que indican cuál es el origen de la participación de Francisco Villa en la revolución. A Manuel Sánchez Aldana, él le comunicó en las memorias que le dictó cómo conoció a Abraham González y cómo se reunió con él en donde ahora está lo que se conoce como la Quinta Luz, en la calle décima de la ciudad de Chihuahua, en este lugar donde había unos cuartos de adobe con un terreno para caballos, una caballeriza, un machero que le llamaban. Ahí fue donde se reunió por primera vez Francisco Villa con Abraham González y en ese lugar fue donde Villa se comprometió a participar en la revolución junto con algunos de sus seguidores. Uno de estos seguidores que se ha hecho su nombre famoso porque aparece como una de las primeras víctimas del Villa revolucionario es Claro Reza. Claro Reza se comprometió junto con Francisco Villa a participar bajo las órdenes de Abraham González poco antes del 20 de noviembre de 1910. Villa le advirtió a todas las personas que se involucraron con él en el movimiento revolucionario de que se tenía que guardar un absoluto secreto sobre los planes. Claro Reza no respetó este acuerdo de discreción y Villa le sentenció a que lo iba a matar por haber traicionado un juramento que habían hecho. Y bueno, a nosotros este aspecto, este acontecimiento de como Villa unos días después del 20 de noviembre acude a la ciudad de Chihuahua perdón, unos días antes del 20 de noviembre acude a la ciudad de Chihuahua encuentra a Claro Reza en una calle muy concurrida y sin más explicación llega y lo mata frente a toda la gente que ahí estaba presente y este hecho adquiere un primer mensaje que es muy importante en los años siguientes que Villa no andaba con medias tintas como se dice por acá sino que las cosas que señalaba las cumplía. Para toda la gente que después militó al lado de Francisco Villa la muerte de Claro Reza es un mensaje muy claro de que no se puede andar jugando en la revolución. Valor hasta la temeridad Desprendimiento hasta el derroche Odio hasta la ceguera Rabia hasta el crimen Amor hasta la ternura Crueldad hasta la barbarie Todo eso es Villa en un día en una hora en un momento en todos los momentos de la vida Hablábamos del general Ruiz que fue uno de sus generales más valientes que cuando se desertó por el que Villa sentía un gran cariño y cuando se desertó Villa se sintió defraudado el general Ruiz se desertó y pues por lo que sabemos huyó al paso Texas entonces el general Villa se sentía pues acorralado y una serie de traiciones por todas partes que llegó el momento en que pues fueron situaciones que en algunos casos no pudo perdonar aquí en este caso con una poca de pues de una manera bastante injusta y sabemos que que tenía sus sus arranques de furia y y sus instintos pues también a veces sobrepasaban lo lo aconsejable y aprendió a la abuela aprende a la abuela en una pasada por aquí aprende a la abuela el general la lleva al cementerio y este y la quema viva doña Leogarda este pues digna abuela yo creo del general porque a la hora de prenderle pusieron la leña pusieron le echaron el petróleo y ninguno de los soldados traía cerillos y en un gesto de valentía la señora de dignidad saca los cerillos cuenta me da las personas que estuvieron presentes que traía un delantal y este y en la bolsa del delantal traía una caja de cerillos la saca y se las avienta a los soldados les tengan y para cerillos alcanzan para que le prendieran a ella misma entonces este por eso nos da una idea de 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 que familias descendía el general ruiz entonces hubo la guerra aquí en Satebó muy duro estuvo y mi papá era era general y lo mandaron a llamar y se vino hasta medio camino lo devolvieron porque ya había acabado Satebó Villa quedaron nomás de dos ahí en el templo y los bajó y los mató entonces la señora una señora que se llamaba Leogarda la agarró aquí en el panteón y fue y la agarró y le le dijo que le iba a quemar era madrina de un primo mío y ese primo andaba asistente del Villa y luego la agarró y le dijo le echó petróleo y le dijo Villa no traigo cerillos le dijo pues yo si traigo tómalo le dijo tómalo ahí están los cerillos entonces ya la prendió y la quemó aquí en este Satebó entonces la dejado ese primo mío se fue y se llegó con mi papá y le dijo ay para ti o mataron a mi madrina dijo yo ya no vuelvo a ver a Villa dijo no que asesino y lo mató se fue y se desertó él y ya lo le digo iba a Villa y se robaba a las mujeres las tiraba donde quiera a todos los soldados ahí donde vivíamos nosotros hacía lo que le daba a Gani y las dejaba por los montes donde quiera tiradas a las pobres mujeres así todo eso pero ya le digo Villa fue muy duro muy dicen que era muy bueno como ve sería bueno eso fue no fue el 18 fue el 16 había resguardo aquí don Maurilio tenía unos hombres don Maurilio de la Fuente tenía unos hombres aquí y había resguardo y entonces el general vino y lo rechazaron al resguardo unos 50 hombres que había los rechazaron y adrede nomás para emboscarlos los agarró en medio y los acabó ahí en el temporal ese de yendo para el Mendoceño acabó con ellos se salvaron tres, cuatro que pudieron correr y entonces ya se la pagó con doña Logarda era era abuela del general Ruiz era la mamá de don Rafael y luego sacó a Agustín hermano Agustín Ruiz se fue y lo mató y de ahí a don Logarda y a las mujeres de los de los carrancitos del gobierno también se las llevó a quemarlas al panteón corrían todito el panteón corriendo y caían en el sepulco ardiendo las bañaban de petróleo mismo Rey Mundo era el dedo chiquito de Villa y luego y doña Logarda no se movió de ahí un taba pie firme ahí se hizo el montoncito de manteca no se movió nunca y no la quería quemar tampoco Rey Mundo y era media malcriada ella le dijo toma los heridos cabrón lo que no quiere es quemarme y le y le dio los heridos ella misma y no se movió las mujeres todas cinco soldadas que quemaron ninguna se quedó firme más de ella y todas las soldadas corrían todas corrían y ya iba mire iba gente agarrada a los pobrecitos y los agarraba con la pistola en la cabeza ahí les daba donde quiera andaba en la revolución y les mochaba los oídos mire con una con una hoz que no tenía filo a los changos que les decían con una hoz mire a otro les quitaba las plantas mire y lo hacían dar a golpes había un Martín era era también general de él y Martín no no quería matar pues fue y le quitó las plantas mire ya iba el pobre y le agarraban y le pegaban sin plantas aquel hombre cómo andaría que daba lástima pobrecito pues lo que sí es cierto era que sí se llevaba muchas gentes de leva y tenía una manera especial de hacer las cosas un un tío mío hermano de mi padre que era maestro el mayor de la familia era el maestro de la escuela aquí y Villa lo lo pues lo levantó se lo llevó de leva se lo llevó de leva por una de las pasadas que dio por aquí por la razón de que pues había cierta enemistad con la familia lo que ustedes gusten y manden pero entonces amenazó de esta manera le dijo que si que si que si mi tío Pedro se desertaba entonces venía y mataba a la familia y si la familia se movía de aquí mataba a mi tío Pedro total que fueron los chamacos de la escuela a hablar con él a pedirle que pues no se lo llevara que era su maestro y no no hubo poder humano que lo convenciera por ahí en una de las ocasiones que hubo mi tío Pedro se comunicó con mi abuelito y le dice tal día me voy a desertar para que ustedes se vayan en la noche y efectivamente dice mi papá que a las dos de la mañana una y media dos de la mañana porque tenía sus espías aquí como en todas partes a las unas de la mañana cargaron lo que le escupo en un en un express un carro de mulas chico los enseres que alcanzaron a echar y vámonos a Chihuahua y efectivamente mi tío Pedro ese día se desertó y acá se juntaron en Chihuahua ¿cómo estuvo que lo llevaron a conocer a Villa? desde estábamos chicos cuando se llevó al profesor Terrazas que era el profesor de nosotros y y él estaba ahí en una sombra tirado en una sombra y luego fuimos nosotros a hablar por nuestro profesor Pedro Terrazas Almendares y luego de este ya ya no dijo no señor no se los dejo no lo dejo porque ahí se mantiene predicando arriba el kiosco bueno está bien vámonos y luego que nos va corriendo y que nos pregunta cómo nos llamamos éramos 15 y ahí cuando estábamos con el profesor el padre del profesor don Adolfo Terrazas de este nos sobraba qué decir pero que llegamos delante de Villa tenía la cara así de este tamaño grandota era gordo y grande y los ojos de este tamaño colorados colorados y llegamos ahí a todos nadie pudo hablar